Continuamos con el Cundinamarqués, la guabina de Mauricio Lozano, dirigida por Ricardo Piedraita. Metacalda, Coyalá, y tiene quince provincias, capitales Bogotá, y tiene quince provincias, capitales Bogotá. Desde el río Guantadena a los llanos orientales, pasando la cordillera de paisajes iniguales, fue la cuna de la cola, de Nariño y Perlusor, cuyo nombre es Aureola, de este pueblo luchador. No nací en Cundinamarca, la tierra de mis mayores, aquí levanté una casa, y aquí tengo mis amores, el progreso en sus provincias, es mi mayor interés, y mi orgullo de patriota, es el Cundinamarqués, y mi orgullo de patriota, es el Cundinamarqués. ¡Gracias!